La Argentina realizó la primera exportación de carne vacuna hacia Japón. Es un container con 10 toneladas. Lo anunció el presidente Macri en un tuit, primero en japonés, después, a los pocos minutos, en castellano. Dice Textual, gran noticia, hoy partió desde Buenos Aires el primer envío de carne a Argentina con destino a Japón. Estamos muy contentos de dar este paso porque fortalece la relación entre nuestros países. Argentina abrió el mercado de exportación de carnes a Japón. La primera partida es de la producción agropecuaria de la provincia de Río Negro y se estima que abre una gran expectativa para el sector. Es un día histórico, ¿no? Que la Argentina pueda acceder con carne vacuna a Japón, que es uno de los mercados más exigentes en el mundo. Es un motivo de satisfacción para el país. En esto destacar la decisión del gobierno nacional y del Ministerio de Agroindustria. Y bueno, para la provincia de Río Negro también es un momento histórico porque este primer embarque de carne es con carne producida, faenada y tratada en la provincia de Río Negro, con lo cual es un día importante para el país, pero también para la provincia. La Patagonia es zona libre de aftosa sin vacunación. La aftosa es un determinante del acceso o no a los mercados y la Patagonia desde hace muchos años viene trabajando para tener un estatus sanitario a nivel de los primeros países del mundo. Lo hemos logrado, tenemos una barrera que entre todos logramos mantener a flote. Nuestros productores han invertido mucho en genética, por lo tanto hemos mejorado mucho la calidad. Entonces, calidad, genética, estatus sanitario distinto, nos permite que tengamos lo que el mundo está exigiendo hoy. Este primer caso fue un embarque en avión, en carácter de prueba. Y dentro de 10 días está saliendo el primer contenedor con 10.000 kilos de carne. La empresa importadora tiene que empezar a colocar este producto en los distintos supermercados o restaurar en Japón. Es decir, un proceso de mucho tiempo, pero que la calidad que estamos ofreciendo sea la que Japón hoy está exigiendo, nos pone en un mercado sin techo.